Desde los gobiernos debe existir la responsabilidad política para reivindicar a los pueblos originarios a fin de preservarlos y para que sus habitantes vivan con dignidad y respeto a su cultura, costumbres y tradiciones. Yo soy de los convencidos que hoy lo que somos, los mexicanos, las mexicanas, debemos de vernos como la mezcla exitosa, el mestizaje exitoso, mestizajes de mezcla de dos razas, la europea y la indígena. Que no somos ni una ni otra, que somos el producto de ese mestizaje de ya 500 años. Al presidir la ceremonia conmemorativa del 529 aniversario del Día de la Hispanidad desde Casa Aguayo, el Ejecutivo Estatal dijo que los gobernantes deben actuar siempre en favor de los pueblos indígenas y de toda la sociedad a la que gobiernan. Y sintámonos orgullosos de nuestro origen, de los pueblos originarios, pero también sintámonos orgullosos de nuestra hispanidad. Los felicito, mexicanos, productos y mexicanas, productos del mestizaje, de pueblos y de razas. Felicidades. Ante integrantes de su gabinete y representantes del resto de los niveles de gobierno, resaltó que este es un marco propicio para la defensa de la lengua castellana. Hoy estamos caminando hacia una reivindicación. No queremos que los pueblos originarios se incorporen a esta forma de vida. Queremos que vivan con dignidad. Queremos que se respeten sus costumbres. Además, resaltó que fechas como el Día de la Hispanidad hacen que se tengan presentes los acontecimientos que fueron determinantes en el destino de lo que hoy es México. Para hacer noticias informó Miriam Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!